Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y llevamos ya mucho tiempo hablando de muchas cosas. Muchas cosas respecto a la reina consorte, pues su malas relaciones con el rey Juan Carlos, que se ha echado prácticamente a toda la familia real de Zarzuela. El otro día hablábamos de que había un libro y una publicación que supuestamente habría sido detenida con hachís antes de ser reina. De su vida alegre, etcétera, etcétera, de sus abortos. Todo esto son cosas que están publicados. Pero nadie, nadie abiertamente había hablado de que había sido amante de la reina consorte estando casado con el rey Felipe. Ojo, esto es un escándalo, sin precedentes. Les voy a leer el famoso tuit de Jaime de Burgos, a ver si lo ponen en pantalla. Amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Todo esto, amigos, es un tuit que hace Jaime de Burgos. En su momento cuando estaba publicada tenía 14 millones de reproducciones, luego se ha quitado. Ha sido un escándalo sin precedentes. Jaime de Burgos había sido, al parecer, una persona muy, 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 muy cercana a Leticia. Él incluso le había pedido matrimonio antes de casarse con el rey. Como no, pues fue pareja de Telma Ortiz, la hermana. Y, lógicamente, todo esto salió publicado en el libro de Jaime Peñazil. Pero, claro, que ahora lo publique él, después de que haya denunciado también en su momento de que habían hecho registros en su casa para buscarle papeles, pues todo sospecha de que es un mensaje a navegantes. Como diciendo, si me hacéis algo, tengo material para sacar y más. Voy a leerle la noticia. Dice, Bomba, la ex de Telma Ortiz publica una foto íntima de Leticia con dedicatoria de amor. Aquí tenemos, dice, este señor es el escuñado de Leticia, Jaime de Burgos, y está poniendo a prueba los nervios de la monarquía española. Va de bomba en bomba. Hace unos días ponía sobre la mesa las capitulaciones matrimoniales leoninas que Felipe hizo firmar a su mujer y su intención secreta de, en caso de divorcio, impugnarlas y hundir a los borbones. Delburgo actuaba como un amigo de la princesa. La asesoraba en un terreno pantanoso. Después se casaría con Telma. Un matrimonio de cuatro años que no acabó bien. Lo que no era conocido, sin embargo, era la relación íntima de Jaime y Leticia. Fueron novios. Y lo dejó, precisamente, por el futuro rey de España. ¡Bum! Atención al mensaje que se puede leer en la cuenta de Jaime, aclarando conceptos sobre este serial tan importante. Dice, las cuatro etapas a las que se refiere Jaime de Peña Fiel respecto a la relación de Leticia Ortiz y Jaime del Burgos son las siguientes. Una, relación amorosa del 2002 al 2004. Dos, amigos y confidentes del 2004 al 2010. Tres, relación amorosa duradera y continua, atención, del 2010 al 2011. Cuatro, como cuñados del 2012 al 2016. Es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia Ortiz como princesa de Asturias. Divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado. Hay que leerlo dos o tres veces para acabar de entenderlo y descartar que sea una broma de cámara oculta. Está diciendo lo que parece, del burgo va con todo y no calla, no, leña el mono. Pues, amigos, esto es muy grave, porque no estamos hablando de usted, señora, que me está viendo en estos instantes, que puede, pues lógicamente, hacer o deshacer, y esto no afecta a cuestiones de Estado. Estamos hablando de la reina consorte que está casada con el actual jefe del Estado. Don David Gómez, la pregunta del millón. ¿Pone usted en un aprieto? En un aprieto, bueno, en un aprieto yo creo que está Felipe VI, más que usted, gracias a Dios, ¿no? Yo te voy a hacer corazón. Bueno, un aprieto estaríamos si nos tocara a nosotros. Pero esto ya de una señora que tiene una vida como ha tenido, que dicen, bueno, que la han detenido por, dicen algunas noticias, que la han detenido porque poseía drogas, pues bueno, fue el pasado. ¿Que ha tenido dos abortos? Ha sido el pasado. ¿Que se ha liado con su cuñado antes, durante y después? Pues ya es cuando estando con el rey de España. Es que, claro, venimos de una señora como Sofía, que es la auténtica reina de España, a esto que es un auténtico desperpento. Bueno, yo con el debido de los respetos, comparar una reina con otra es muy complicado, puesto que Doña Sofía, pues claro, viene de donde viene, es decir, es la única mujer en el mundo que es hija de rey, hermana de rey, madre de rey, esposa de rey, la única mujer en el mundo que tiene esa tanta vertiente. Es muy complicado, ¿no? La Sofía nació y creció para su puesto, que luego fue reina de España, ¿no? ¿Qué decir de esto? Pues hombre, yo espero que sea mentira, es decir, es la realidad. Espero que sea mentira y que no interfiera en los asuntos de Estado. Entre otras cosas porque creo que interesa muy mucho a la izquierda de este país intentar atacar la figura de la corona. ¿Dónde podemos atacar la figura de la corona? Pues en el eslabón más débil, que es Doña Leticia, ¿no? Es decir, el eslabón más débil de toda la cadena de la corona, estoy convencido de que en este momento es la reina. Entonces, atacar ahí es una pieza de caza mayor, seguramente para intereses que van mucho más allá, ¿no? Es decir, que el mero chisme de si estuvo o no estuvo, de si se lió o no se lió. Es decir, yo ahí no entro en eso. Pero sí que voy un poquito más allá. Es decir, es probable que sean cuestiones intencionadas, ¿no? Es decir, que se hagan para precisamente desestabilizar, primero, una relación personal que tienen los reyes como marido y mujer, y segundo, desestabilizar una institución como es la propia corona, ¿no? Pero, bueno, la que le está desestabilizando es la reina con su comportamiento. Bueno, es que, claro, no está acreditado. Porque no es un comportamiento adecuado, según dice el señor Jaime de Urgo, bueno, lo que está acreditado es el tuit que publica el señor de Urgo. Sí, eso sí, está acreditado, pero no. En un libro ha salido publicado y aquí no ha habido querellas por injurias ni calumnias. Usted me dirá. Yo no creo que la corona se meta en estos líos de querellarse contra nadie, ni creo que la propia reina lo haga. Pero sí que creo que probablemente este tipo de cuestiones que salen alrededor de la Casa Real van mucho más allá. Van más allá, van a estabilizar una institución, a bombardear una institución. Es decir, puede ser verdad o no. Yo una vez conocí a alguien que trabajó en Casa Real, que ya está jubiladísimo, y me decía, pues es que de la mitad, o sea, de todo lo que cuentan, la mitad mentira. Y de la otra mitad, ponlo siempre en duda, ¿no? Me decía, porque no es correcto, porque nadie tiene el foco metido dentro del comedor de los reyes. Le voy a decir una mentira que se dijo en redes sociales, y no voy a decir quién la lanzó, cuando dijo que Felipe VI había mandado a la Guardia Real a sacar a señor Sánchez cuando le habló de arnistía. Por ejemplo, esa mentira se desmintió aquí porque era evidente. Sí, pero no deja de ser, no lo sé, esto es una cuestión quizá más personal que, repito, que creo que de ser una información correcta va dedicada más a la desestabilización de la propia institución, a desacreditar a la reina y a desacreditar, digamos, toda la estabilidad de su propio matrimonio, y con ello desacreditar a la propia corona, ¿no? Es decir, la izquierda tiene un plan trazado desde hace mucho tiempo, que es convertir a España en un estado plurinacional, eso no se escapa a nadie, donde la monarquía no ocupa ningún lugar, ¿no? Entonces, pues no es descabellado que ese tipo de ataques que se producen a diario, y con bulos en redes y con otro tipo de cosas, vayan perfectamente contra la monarquía. Y dicho esto, diré, voy a ser muy inglés en esto, a mí, si hace su función, si cumple con su función, si representa correctamente al estado, oiga, mire, lo que haga es su vida personal, pues es su vida personal, y yo ahí no me meto, ¿no? Esto es muy inglés y es real, es decir, usted hace bien su trabajo y no delinque, pues yo qué puedo juzgar más allá de eso. Yo como español no lo juzgo, yo lo que me interesa es que el rey esté en su sitio, que la reina está en el suyo y que juntos conformen una institución que es la monarquía, que nos da cobertura a todos el resto, pues oye, no deja de ser cosas de Lola y estas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos con cosas de Lola y estas cosas, pero vamos, a mí me interesan estas cosas, y yo creo que a todos ustedes también. Señor Trejo, es la tercera etapa, la más polémica de esta relación entre la consorte y Jaime de Burgos, y dice que cuando son amantes, a espaldas de su momento del príncipe Felipe, porque ya son amantes cuando el príncipe Felipe y ella son novios, hay una primera infidelidad, ella le dijo, te amo en la piscina de Zarzuela, y pactaron que ella se divorciara de Felipe, y que se marcharan juntos a vivir a Nueva York. Alguien de la Casa Real descubre los cuernos y convenza a Leticia de que tiene que dejar de ver a Jaime. Corta la relación, Jaime se venga de Leticia seduciendo y casándose con su marga Telma en el año 2012. Es la cuarta fase entre Leticia y Delburgo como cuñados. Leticia se enemistó con Telma por haberse casado con este personaje. Telma se acabó dando cuenta de ello y se divorcia. Ahora Jaime lo explica todo para dinamitar Casa Real y asegurar que Leticia es una infiltrada, infiltrada, atención, del sanchismo contra España, y como reina influye en Felipe para que el jefe del Estado no frene la legislatura de Pedro Sánchez con Bilo y los independentistas. En este contexto, envenenado, Leticia y Felipe tenían hoy un acto. La verdad es que esta noche nos lo está poniendo algo difícil usted. Pero bueno, bien es cierto que el advenimiento de la señora Ortiz Roca Solano a la Casa Real nunca fue bien recibido en los sectores monárquicos ni en el propio rey Juan Carlos I. Primero, de hecho, desde mi punto de vista, creo que hay una parte de influencia de ella misma por la que el rey está fuera de España. Dicho lo cual, el resto de las cuestiones que estamos hablando a raíz del tuiz del señor Delburgo, la verdad es que deberíamos de haber estado entre ellos para poder confirmarlo, ¿no? Pero si realmente estaba con su alteza real el príncipe de Asturía y a la vez mantenía un romance con el señor Delburgo y su novio oficial era el presentador de Canal 4, la verdad que esto da para mucho programa. Yo creo que vamos a cambiar la tertulia política por una tertulia al corazón. Con un cabo también que conoció en Irak. No, si todo eso, pero claro, yo la sensación que me da es que aquí lo que, como no son capaces de dinamitar la institución de la corona y de la monarquía, van a ver si dinamitan de alguna manera a la familia real, ¿no? Es decir, a ver si generan un enfrentamiento entre uno y otro. ¿No cree usted que es ella la que está invitando a la casa real, a la monarquía, con su actitud poco moral y con otras cosas que lógicamente no nos vamos a meter aquí? A ver, yo no... A ver, es verdad que cuando... A ver, ¿cómo se...? Bueno, voy a pasar la palabra a Doña Arancha y usted se lo piensa bien. Somos España y yo recuerdo un momento en que... Pues no sé por qué... ¿Y qué quiere decir eso que somos España? Lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque quien quiera buscar en internet los mentideros, las cosas que se decían de Isabel II y su marido, Francisco de Asís de Borbón, pues había copillas, la reina decía muchas cosas, se decía muchas cosas de la reina y ha habido muchos mentideros siempre y siempre ha habido historias relacionadas también con... Sí, sí, con la realeza. Entonces, bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo tanto con el señor Gómez y el señor Rojo que... A ver, ahora estamos en un momento tan delicado que estas cosas no son gratuitas. Yo creo que se está sacando ahora para desestabilizar, estoy convencida y yo creo que ahora mismo no es el momento de ponernos a discutir estas cosas. Yo creo que hay que preocuparse ahora mismo por la situación del país y los temas personales, pues bueno, pues ahí están. Y siempre que se haga lo que se tiene que hacer dentro de la institución, pues será lo que se tendrá que valorar y no los temas personales, nada más. Pues amigos, voy a leerles esta noticia que dice La mirada asesina entre Felipe y Leticia. A ver si me la pone en pantalla. El primer acto conjunto en pleno escándalo. Ojo, que esto corre bastante, pero ojo, siguiendo todo esto, a la crónica que nos están hablando, dice que, lógicamente, según Desburgo, hubo escapadas románticas a Francia, un hirito de amor en la calle Miguel Ángel, y lo más sorprendente, que Leticia le confesaría que era estéril, que no podría quedarse embarazada de un tercer hijo, pero que quería tener uno con su amante a través de un vientre de alquiler en Los Ángeles. Bueno, usted se pone cada vez más caliente. Bueno, esto, o sea, si ya era complicado lo que nos ha puesto usted en la mesa, ahora es... Esto es según Desburgo y según la noticia. Tremendamente complicado, ¿no? Es decir, bueno, no dejas de la opinión de alguien. ¿Usted cree que, bueno, lógicamente, moralmente no tiene un pase, lo que, si esto es verdad, moralmente no tiene un pase, pero aquí hay una guerra abierta entre el rey emérito que ha sufrido todo tipo de noticias y ahora, lógicamente, dicen que esas noticias pueden que haya salido de Leticia y ahora dicen que le está devolviendo la pelota. ¿Y quién sabe eso? Fíjate, es que es complicado. ¿Quién sepa qué es? Hay todo Juego de Tronos. Efectivamente, pero ¿quién lo sabe? Es decir, ¿quién sabe si efectivamente esto es así o no es así? Lo que sí que está claro es que si parece que son declaraciones de Jaime del Burgo o que... Sí, viene en el libro. Lo cuenta él en el libro. Y esta noticia lo habla. Pues, bueno, son declaraciones de él. Habría que contrastar, ¿no? Esto es como en derecho, ¿no? Siempre hay que contrastar la información y siempre hay que ponerla en tela de juicio. Bueno, es decir, pues, hombre, yo repito, vuelvo a lo que decía al inicio. Yo creo que más allá de la cuestión amorosa, si es que la hubo o si no la hubo, vaya usted a saber, hay otra cuestión más importante desde mi punto de vista, que es el desprestigio de la corona, el desprestigio total y absoluto de la corona, al cual, pues yo como monárquico convencido, porque creo que España no podrá ser nunca una república, es decir, porque no somos republicanos, porque no sabemos lo que es ser republicanos, pues creo que le hace un flaco favor a la jefatura del Estado. A ver, que ya se nos ha repuesto de la pregunta, querido Frank Terejo, y ahora dice que ya está dispuesto a responder. Lo que iba a decir que 2023, el futuro 2024, no es 1981, que la reina Sofía no tenía nada que ver en absoluto, como decía David hace un rato, con la señora Ortiz Roca Solano, y que Alfonsín no es Abino Fernández Campo, es decir, que Alfonsín no va a saber coser las costuras si realmente las hay en ese matrimonio. Bueno, es que voy a repetirme otra vez, yo no voy a opinar sobre temas, en fin, que son personales, y lo que sí que tenemos que tener claro en estos momentos de desestabilización, que no perdamos el foco, o sea, realmente nos tenemos que preocupar por lo que realmente nos afecta a nosotros, y desde luego que las cosas no son casuales. El que salga una información, la que sea, esta u otra, en estos momentos cruciales, donde nos estamos jugando un Estado de Derecho... ¿Usted cree que es un ataque directo a la corona? A ver, yo creo que es una desestabilización, yo creo que lo ha explicado muy bien el señor Gómez. Estos son elementos desestabilizadores, y hemos hablado antes de Soros, hemos estado hablando de organismos internacionales, de gente que no trabaja, ni mucho menos para España, políticos españoles que no trabajan para los españoles, que está claro que la gente vive cada vez peor. Entonces, tener a la gente entretenida con estos temas, para una facción de España que está trabajando en contra de los intereses de los españoles, esto es algo relevante, y esto interesa. Es como lo del fútbol, bueno, en fin, estamos hablando de una institución donde hay una reina consorte, y hay que entender que el rey es el rey, y la reina consorte no tiene ningún tipo de atribución. Entonces, yo lo que no voy a hacer es fomentar el que se esté hablando de estas cosas, cuando realmente creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo importante. Sí, desde el 31 de octubre no tiene prácticamente atribución alguna. Su atribución era aportar herederos al trono, y en el caso de fallecimiento de su majestad el rey, antes de que la princesa del honor cumpliera la mayoría de edad, ser la regente. Con lo cual, en estos momentos, no tiene absolutamente, bueno, a ver, más que la esposa del actual rey, por supuesto que ya es bastante, y madre de la futura reina. ¿Y por qué crees que este señor ha salido ahora con él? No, yo creo que el momento no es circunstancial, yo creo que es lo que estamos comentando aquí esta noche, yo creo que no es circunstancial, porque aquí de lo que se trata es acoso y derribo a la corona, es decir, tú no puedes ir contra la institución, porque el tío tiene dos metros de altura, tú vas contra la familia, revientas la familia, revientas la institución, así de claro. Sí, yo opino lo mismo, al final son pequeñas píldoras que van atravesando, pero si nos damos cuenta, hoy Pedro Sánchez también ha hecho lo mismo, con el low fare, atacando a los jueces, diciendo que en España existe el low fare y que los jueces hacen esto, entonces, bueno, al final es atacar instituciones que nos estorban. Y nos está pasando desapercibido, por ejemplo, que la señora Begoña Gómez... Bueno, amigos, no se meta usted con la mujer del presidente, que tenemos malas experiencias aquí. No, a ver, yo me marcho entonces. La mujer del presidente es santa y pura, no se meta usted. Yo me levanto y me marcho, entonces. Señor Trejo, muchísimas gracias. Gracias a usted. Cabello, muchísimas gracias. Señor Gómez, muchísimas gracias por estar aquí. Y amigos, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y mañana más, y mañana más, porque viene el señor Araujo y va a darnos un adelanto de ese informe brutal contra el puchero 23J. Hasta mañana, amigos. Gracias. 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 Gracias.